¿Qué aspectos destaca de la reunión bilateral Colombia-Portugal? Muy positivo porque vemos que hay un interés creciente de nuestros profesionales que están o aspiran a trasladarse a Portugal para que lleguen en condiciones laborales y profesionales muy buenas. La migración en general de nuestros con nacionales ha sido, digamos, una experiencia compleja porque muchos tienen que irse, bien sea a Estados Unidos, a Europa, a otros países a buscar mejores condiciones y sin embargo sus títulos no son reconocidos. Con este convenio lo que estamos es facilitando que quienes tienen formación académica en ingenierías puedan ejercer su profesión eliminando las barreras, eliminando los procedimientos que lo hacen difícil para acceder al mercado laboral de Portugal. Tenemos más de 100 interesados y ya casi más de 30 profesionales que hoy cuentan con la tarjeta profesional reconocida allá en Portugal. Hay que decir que esta es una gran oportunidad. Aprovecho para mencionar que la transición energética, que es una política no solamente de Colombia sino una política global, es una oportunidad muy grande para que profesionales, especialmente ingenieros e ingenieras puedan desarrollarse y tener condiciones económicas y sociales en otros lugares donde tengan oportunidades. No queremos que nuestros profesionales salgan del país, aquí también los necesitamos, pero quienes así lo deseen, libremente lo decidan, tengan condiciones favorables para emprender sus vidas en otras latitudes. ¿Cuáles son los mayores desafíos para que los ingenieros consideren ejercer en Portugal? Lo primero es que creo que deben conocer, digamos, las necesidades particulares de ese país. Creo que ahí hay un reto en buscar la información. Este convenio facilita, por supuesto, que a través de la organización par nuestra, ya que la Orden de Ingenieros de Portugal accedan a esa información. Lo segundo será el idioma, pero como es un idioma cercano al español, esto también facilita la movilidad. Y lo tercero es que se preparen, digamos, en esas áreas que hoy se demandan a nivel global, que tienen que ver con la transición energética. Se requieren ingenieros e ingenieras, hay un descenso en las matrículas a nivel global en estas profesiones y el gran reto es incentivar cada vez más estudiantes de la secundaria para que ingresen a carreras como las ingenierías. Yo haría un énfasis adicional y es que el nivel o el volumen de mujeres que ingresamos a estas carreras es muy inferior. En Colombia estamos hablando de que tenemos un 14% de profesionales de la ingeniería registradas en nuestro consejo de profesionales y eso todavía es muy bajo. Y entonces ahí también hay una gran oportunidad para que podamos hacer un trabajo de interesarlas porque sabemos que tenemos las mismas capacidades, que el desempeño en las pruebas a ver son buenas, pero por alguna razón que estamos investigando, pues las mujeres no dan el paso de ingresar a estas carreras. ¿Cuál es su recomendación para las ingenieras que desean postularse al convenio de movilidad profesional? Ya están todas las condiciones dadas porque incluso este año es el año de la igualdad de género en la ingeniería. Deben aprovechar que hay una política pública en ese país que está siendo favorable para las mujeres y que pierdan el miedo. La ingeniería, yo soy una muestra de eso, la ingeniería es para las mujeres. Tenemos un papel que cumplir como individuos en esta transición energética y me parece que hay una gran oportunidad no solo en Portugal, también en otros países para que las mujeres nos desarrollemos profesionalmente en este campo.